Y estamos con Juliana Terin, quien es directora de Acción Comunitaria. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Gracias. Bueno, hay una gran propuesta de talleres en este espacio. A ver, contanos un poquito. Sí, en realidad, desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde varias direcciones, yo te voy a hablar puntualmente de dos, tenemos una propuesta cada vez más amplia para toda la población en general. Por supuesto que todos nuestros talleres son gratuitos, son anuales. No es poca cosa. No es poca cosa, es la idea que todo pueda llegar a los barrios también, a la población que lo requiera, digo, no hay una cuestión de ningún tipo de requisito, salvo los que, por ahí te empiezo a contar, los que dependen de la Dirección de Integración y Extensión Comunitaria, que está compuesta por el área de adultos mayores y por el área de integración de discapacidad, que sí tienen algunos requisitos lógicos, pero que la oferta se amplía año tras año y que la misma se desarrolla en el centro de referencia, que tienen ellos en el espacio de referencia en calle Las Heras 1150. Para lo cual, también informarles que ya está abierta la inscripción, ya me parece que están, te diría, los cupos bastante cubiertos, pero no hay que dejar de acercarse porque realmente lo van ampliando a medida que la demanda crece. Eso por el lado del espacio de la Dirección de Integración. Mi dirección, la Dirección de Acción Comunitaria, que a su vez cuenta con una coordinación de los centros comunitarios que está a cargo de Susana González, también la verdad que ha crecido ampliamente la propuesta y este incremento tiene que ver con la gran demanda de las personas de nuestros barrios que necesitan espacios no solamente de recreación, sino también de capacitación, de formación. Bien. Y a ver puntualmente, ¿qué hay para ofrecer? Mirá, en lo que depende de nuestra dirección, tenemos 112 propuestas este año, es muy amplia. ¡Ah! 112, no te alcanza el tiempo para leer. No, son muchísimos talleres. Por ejemplo, alguno, a ver. El que más se llena, por ejemplo, es el de Zumba. Eso ha sido un éxito porque, bueno, entendemos que es un poco lo que hoy por hoy se busca para actividad física, para generar hábitos saludables y que a su vez genera una energía positiva e interesante. Claro, y además hace grupos de pertenencia. Muy buenos y que acompañan a las instructoras al resto de las propuestas que anualmente van surgiendo, a nuestros eventos, digamos, propios. Pero los que nos interesan muchísimo son aquellos que tienen que ver con la formación. Si bien no tienen una certificación oficial, sí realmente la salida que esto les genera es muy interesante. Estamos hablando de, por ejemplo, peluquería, artesanías, tapicería. Oficios. Oficios. Oficios que, claro, inmediatas. Inmediatas, exactamente. La mayoría de las personas que participan son mamás jóvenes que requieren de un espacio de formación y de salida laboral inmediata. Los de gastronomía son los más requeridos, por ejemplo. Porque entendemos que también a nosotros tener una articulación permanente con la dirección de bromatología en esto de generar espacios para manipulación de alimentos y la generación de una libreta sanitaria, bueno, promueve esta posibilidad de inserción laboral. Lo más inmediata posible. Y en gastronomía, ¿qué rubros cubren? Básicamente todo lo que es panificación es lo que más, digamos, se demanda porque es lo que mayor salida tiene. Claro. Realmente el producto de la panificación es lo que más salida laboral tiene porque es de rápido aprendizaje y de rápida salida. Pero bueno, todo lo que es peluquería no hay vacantes porque hay mucha demanda y lo tenemos en, si bien tenemos 13 centros comunitarios habilitados para esto, no en todos está este oficio porque realmente no contamos con tantos talleristas, pero sí son muy amplios los cupos. Todo depende del municipio. Bueno, son talleristas que están obviamente monitoreados por la Secretaría de Desarrollo Social y las propuestas obviamente que se presentan a la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social actual donde obviamente se evalúan estas posibilidades y se disponen y te digo, la verdad que la evaluación año a año es tan positiva en el impacto de la gente que participa como en lo que genera esto, que bueno, la verdad que le damos un lugar privilegiado. Qué bárbaro, gente que por ahí está con distintas cuestiones que los chicos, que la escuela y darse ese tiempo porque realmente están las ganas de aprender y además a lo mejor por ahí un sueño detrás de eso, ¿no? Digo, alguien aprende a hacer panificados o alguien aprende peluquería y a partir de eso puede cambiar su vida con un pequeño emprendimiento o ir a trabajar a algún lugar ya con un conocimiento de una experiencia, cambia sin duda la vida de esa persona. Totalmente. El impacto es tremendo cuando hay un estudio de por medio. Sí, exacto. Y aparte esto de poder verse y proyectarse desde otro lugar, sobre todo las mujeres, las mamás jóvenes, las acompañamos en este proceso de poder elegir ellas qué les gusta hacer y a partir de ahí romper a veces algunas estructuras que se vienen sosteniendo de generación en generación y bueno, es todo un movimiento pero que la verdad es muy positivo. Claro, una vez que salen, que ven que lo pueden lograr, que tienen capacidad, que lo... Sí. Es fantástico. Que se pueden ver bien. Es un quiebre en la vida de una persona, ¿eh? Sí. El sentir que lo podés hacer es un poco lo que a nosotros nos moviliza dentro de lo que es el trabajo social que se hace en todos los barrios.